Ya está todo arreglado, todo perfecto Si caballero Venga A ver si no te buggeas más, hijo de puta Ya te buggeas, voy a mirar el ¿Ya empecé a grabar? Claro, pero ¿Y el bugge en aso tú? Eh, cuando es así, no, saludo ¡Bue! Vamos, deja a ese señor tranquilo, está leído el periódico Lo que no entiendo es por qué dice Que el Big Bang está para allá Y el King Cross está para allá Si esto es lo de La capilla de ¿Capilla de China? No ¿Capilla de Wain Meester era o no? Wain Meester Ahora salta, creo Cuando me acerqué a Ye por aquí y saltó Bueno, pues no sé ¿Y estos putos mages de mierda? Déjalo, es que vive alguien su inmundicia de vida Hostia Me ha pegado un lagazo Sí, a mí también, vamos Qué manera de recrearlo, eh Sí, tío, la puta magia Me ha pegado un curro que te caga, en verdad Son unos maguicias De maguicias De mágicas De mágicas De máquinas De máquinas Ahí está el precio de Big Bang ¿Dónde? Ah, vale No lo ve, yo lo veo a su cielo Sí, yo también Porque lo pusimos todo igual La niebla, la niebla londinense Si miras para abajo Si miras para abajo se ve bien Pero si le miras se ve azul Sí Si te pones de lado se ve Son los chus Mira con el rabillo del ojo Son los chus, ¿no? Sí, son los padres Los padres Tía, habría que ver hasta dónde han construido Como ya han construido toda Inglaterra ¿Te imaginas? Tengo que ser, tío No, llegará Como allí Como al principio del juego, ¿ves? Hay una barrera invisible Ah, vale Pero han modelado hasta allí Han construido hasta allí Que ya hay que tener los huevos cuadrados Churra Ah No veas Han puesto una barrera Pero Construían, construían hasta allí Ay, pues yo he pasado por aquí, caballero ¿Sí o qué? Sí, tío Eh Vamos ¿Las tres o las cuatro? Las tres Sí, las tres según ese reloj, ¿no? Sí, claro De hecho por aquí tiene que haber ¿Hay qué? Debería haber una estación Hágame de guía turístico, caballero ¿Será la de suelo que hay ahí? ¿Es cosa mía o hay música? ¿Pues hay qué? Música Ah, sí, 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 hay música ¿Dónde es? A mí me ha saltado música De repente ¿Dónde es? ¿A qué nos hemos perdido? No ¿Qué no? Se lo está marcando abajo la brújula Ah Sí, es verdad Había olvidado que había brújula Aquí hay un común Aquí hay un común kioskito que te venden Souvenirs Ah Este es el Sena, ¿no? Eh Suspendid geografía, ¿no? Jajaja No, había una vuelta Ay, no Hostia, puta Qué patada de mi, tío Loco El Sena está en Francia Este es el río Tamesí Coño El Sena, ¿eh? Y me quedo más ancho grado Ya está Ya está Es el Tamesí Lo que pasa es que el famoso puente ese no está por aquí El famoso puente elevadizo King Crocs King Crocs Como los zapatos, ¿no? Los Crocs Los Crocs Mira, London Age El Ojo de Londres Claro Ah, está para allá Vamos a verlo, quiero verlo Habrá Murmits No quiero yo ver Que han hecho hasta allí, ¿no? Sí, sí, sí Mira, mira, lo han hecho Vamos Vamos, que sí se han hecho Hecho está Pero te dejará llegar hasta allí No sé Voy a probar De momento puedo seguir yendo He descubierto el Ojo de Londres Es como el huevo Cada vez que descubrir una zona nueva Se te corta ¿Sí? Ha pegado el burlazo No sé, tío La última vez no No se compra No se compra los chiques aquí Vamos, vamos A subir Qué puta Mirar Londres de ahí arriba Tiene que ser espectacular, tío Ya ves Yo no llegué a subirme ¿No? No, tío Vas a donde no te montan el ojo, tío Fui más a ver otra cosa No te montas en el ojete Fui más a ver el museo ese potente que hay Vamos Vámonos a tomar El palacio de Buckingham Desde fuera de la valla, obviamente Los cambios de guardia Eso es lo mismo ¿Echaste fotos a nota? ¿A los de estos? Sí, pero de detrás de la valla Esa gente sí que no le puede tocar los huevos, Cristian No Bueno, mientras estás de guardia No, ya, pero A ver Puedes hacer lo que quieras delante de ellos Lo que no puedes es tocarlos Como los toques Como los toques te responden A ver, ¿y te detienen? Incluso Esto ve No sé Pero tiene pinta de que se puede arremplar, ¿verdad? Pues no, nada Ah, pues no Mira, mira ¿Por qué hay tantas botellas aquí que esto, tío? Pues hay muchos borrachos aquí en la calle ellos Están haciendo botellonas Vale, pero no sé si parece esto Un domingo rociero Tiene una biblioteca Tiene pinta, ¿no? Una librería o algo Tiene pinta Vamos Sí, Cristian, mira Se está comiendo una tortita con bacon, tío Y un huevo Madre mía, no sabe nada No sabe nada el tío Sí, tío El buen desayuno londinense Vale, ahí están los carteles estos Entonces hemos ido a Ben King Cross Hemos ido al callejón Al callejón ¿Diagón? Cristian Sí Todo esto ha transcurrido por la mañana, ¿no? Claro Pero el Big Ben ha marcado a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde, sí Eh, King Cross Vamos ¿Por dónde, caballero? Aquí, aquí Está en la estación, ¿no? A ver Es curioso Ese lo marca ahora a las 3 y 4 Podemos tardar un cuarto hora desde allí hasta aquí Ok Es verdad Sí, pero la estación Marca Las 7 y 10 Las 7 y 10 de la tarde Explícamelo ¡Ya, con los pájaros! La rata al aire ¿Será uno el horario de los magues? Puede ser El Andes no hay tres cuartos, Juan Estoy muy viecito Como veas, a Rob le parto los dientes Y le quita al mío, ¿no? No, al mío me da igual A mí me da sopla Me gusta más Ginny Ginny? Hombre También las dos Las dos muchisicas Yo también me quedaría con la peli roja No, no Aquí está, aquí está Mira, la familia Willi No ¿Dónde está la peli roja? Esta es Y estos dos no están en la tienda Sí, pero son magos, son tepeados Se han aparecido, ¿no? Sí ¿Qué es aquí? A ver qué dice Mori Willi Dice que tengo miedo Que no se preocupe Que no voy a chocar No, vale Siempre fuiste mi favorita Tú primero, Cristian Quieras hacer los honores Ni niños ni pollas Venga Cuide cabeza, ¿no? Venga Ya está Se han quedado mirando Como desaparecía Delante del muro Ahora se va gritando Como un en el cúmero Allá voy Venga Ya está Aquí está Está usted, caballero Hostia, Neville Neville Habla con él Neville Neville Lombottom Lombottom Dice Oh no Como el de la de familia Disparaban solo Justa si está solo Griego Dice Hello Mi nombre es Neville Lombottom Veo que Que he perdido Mi rana Hostia La rana Trevor La rana El sapo Se cree que era un sapo El sapo Trevor Ves a ayudarme A encontrarla Eh Que nos va a soltar Bueno No sé a quién de los dos Le va a soltar esta pasta Pero Tú puedes coger la misión también Me ha salido Nueva quest Automáticamente me ha salido Entonces A quién de los dos Le dará el dinero A ver A ver Que dinero tengo Para Vale Tengo 295 Si tengo 395 Me lo da a mí Mírate tú Qué dinero tiene Yo he marcado la misión Dinero tengo ahora mismo 264 Vale Vamos a ver si no está Dinero los dos No está la puta rana Tío A mí no me lo va a dar Caer No 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 Al fondo de la plataforma Dividámonos Hostia donde estén los nifles estos es que hay pasta ¿Nifle era? Digo de puta Van siempre con los bolsillos llenos No sé que están en el otro lado del tren ¿El otro lado? Ve, 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 ve Ah ya me ha dado la vuelta Un imbécil Ahora le he preguntado por aquí ¿No? Aquí Aquí a la gente del principio Te ha escuchado croar ¿Dónde? On the top En el top del tren O sea, la parte alta ¿En serio? Sí Farcusito, Cristian Tiene pinta Tiene pinta Está en la cava perfecta ¿Por aquí? Toma Musicote ¿Qué dice? Pero si llegaba perfectamente Que raro, tío ¿A que salta raro? Saltar Bueno Venga ya, tío Me ha hecho el puto rebote, loco Cuando quieres hacer eso No te sale Vamos Oh ¿Está ahí? ¿Me ha cojo? ¿Pero? Espérame Está hecho para tocar los Míralo Está hecho para tocar los jóvenes Tío, nada más que por el Por el puto modelado Pulsa, tienes que pulsar De correr y para adelante Y salta ¿Qué pulso? Es que He llegado antes Super fácil Pero el puto doble saltito ese Me ha traicionado ¿Eh? Ya está Ya, ya me puedo olvidar de llegar Como llegue la primera vez Ya no vuelvo a conseguir mi puta vida No Ya, tengo que abrir la boca Para que Me pase lo contrario Yo no estaba preocupado Sabía que era muy fácil Ya, cogi Pues nos ha contado a otro ¿Dónde estaba? En este No, en este lado Ah, de aquí su puta madre Entregale la misión A ver si nos manda otra vez aquí arriba No, no Es que hay un buen huevo Que sí Sí Me ha quitado una puta mierda De vida Se la traigo yo ¿A quién le han dado la pasta entonces? Yo tengo 443 443, pero si tenía 200 293 364 ¿Cuánto ha dicho que daba? 100 Dijo Pues 264 tendría yo antes Y yo tenía 290 y algo ¿Seguro? Yo diría que sí ¿Qué he sido yo? Venga Speak to the train conductor Ah, vale Speak to the train To the train To the train conductor ¿Está aquí? Caballero con su buen bigotazo No quiero suena del hogar Espíritu, tío ¿Cómo cambia? Dice que busque un compartimento que esté vacío Ah, que esté vacío Compartimento vacío Ahí, hay compartimentos vacíos aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Quiénes son? Mira Mira, ¿quiénes? Hostia, entonces A ver, ven Tiene que estar por aquí esta gente, ¿no? A ver Esta es la La china, creo Ahora que se enamora Harry Vamos a buscar esta gente ¿Dónde están? Ah, mira dónde están Mira Mira, mira, mira El 4-2 Esto es mierda Revitale la cara El viento es muy guapa, hija Vente No, espérate, espérate Yo no me quiero ir al vagón donde está el mierda este Aquí, aquí ¿Dónde está el Malfoy? Aquí está el Brasil ¡Hala, bro! ¿Cómo? Sale humo de al lado, pero no se mueve Pero no se mueve, ¿no? Se ha hecho de ver, es mágico Sí ¿Y esos frenos? ¿Cómo suenan esos frenos, papá? ¿Dónde estamos, Howard? Porque somos los últimos, tío Esto es mierda, ¿eh? Hmm 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 Habla con Hagrid y dice ¿Qué? Esto es de grande, ¿eh? Sí, tío Si es que se pegaron una barbaridad de años Para hacer esto Otro o cuatro años Otro o cuatro años, tío Mira, puedes ir andando Supuestamente, ¿no? ¿Hogs May? ¿Me es? ¿Hogs May? No se lo ve Yo tampoco Nunca he ido ahora Será un lugar El nombre de una zona Y Howard Howard está para allá Yo, pero ¿a dónde va? Que hay que hablar con Hagrid Hagrid Tiene huevo que nos hemos bajado Por el lado contrario del tren, tío Mira esto Mira que hay ello Mira que hay ello Allí, allí Tú no ¿Me has puesto eso? Me has puesto eso, mira qué bonito Por encima del tren Aparta que voy a hacer una foto Pum Vale Y la luna en la contra Ahí ¿Qué veis? Ojo Una luna que no podrá No, es redonda Que se nota Los bordes de sierra, Cristian Está cerca de más Si la luna te corta Es verdad Es que se puede hacer zoom Te corta Vamos, anda Habla con Hagrid Hay nadie que le podamos robar De por aquí No, tío ¿Qué cojones? ¿Ya empezamos? No puede ser verdad No puede ser verdad Espero que sea El único bus que haya Pues si no No Bravo 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 Vámonos, anda Vamos Aquí hay cosas por robar Es tu primer año Ya tarde Ya le he dado a esto, cabrón Los botes Están hablando de los botes Recuerdo mi primer año Habla Habla como Como a los bestias, tío Hay otros dos aquí Son la Pau Tío, tío Mira ese bambú Otra vez El juego Dos que Eso la Pau Dos Hagrid Y ahí eso la Pau O me lo parece a mí O tiene que ver La colisión con la capa O la capa Con la chaqueta Váyame Se hubo un rato robando Todo lo que veo Vale, ahora nos dirigimos Hacia Hacia los botes Pero no había como Dos caminos Para llegar Uno Uno va Con un carruaje Los carruajes De los bichos No puede entrar Por la puerta Dar la vuelta Vale Ya están preparados Son botes mágicos Míralo 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 Ahí está Howard Que ya está ahí Niño Que ya está Estamos a Un tiro de piedra mágica Bienvenidos A Howard Este es un primer año Porque menos 50 puntos 50 puntos Nada más que por respirar Se presenta A su Harry Potter Gryffindor gana la copa Ahí están los tíos El copyright Yo solo oigo copyright Tú puedes respirar bajo el agua Con una esencia De Gillyweed Potion Gillyweed 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 Los grigis Los grigis ¿Dónde estás? Buscando cosas Para romper Vale, vamos La gente se desliza Yo espero Pero espero Espero y deseo Que después De lo de la guerra Se 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 Quitaran la casa De Gillyweed No, no creo que la quite Básicamente porque es Uno de los cuatro fundadores Pero si quieren sacar Asegores en Tuzza Y ahora me dan Malo En Gillyweed Pero eso no lo son Pero a lo mejor Todos los alumnos Del Listering No han sido malos Bueno, discreto O a lo mejor Ha sido ahora Por Ay, mira Qué bonito Sí, tío Mira la niebla Dice este Es una gran vista Del castillo Dice que hay Como Que hay demasiada niebla ¿No? Tiene Joguar Cien años De viejo Ahora Como que cumple Cien años Cien años De antigüedad Lo puedes creer Joguar Tiene Cien años De antigüedad Generaciones De magos Y Y brujos Han Pasado por ahí Cien años Bueno, cien años Cien años Tampoco Es mucho Amarillo Eran Jabel Paz Jabel Paz O Ravenclaw Ravenclaw Son los azules Creo Y Los rojos Gryffindor Y los verdes Listering Salazar Listering Como el Color de dinero ¿Eh? Habías pensado Nunca eso Salazar Listering Robina Ravenclaw No Robina Ravenclaw Ravenclaw Salazar Listering Y el otro No me acuerdo ¿Quién? Habel Paz Habel Paz Habel Paz No me acuerdo De que tampoco ¿Por dónde? Aquí, aquí, aquí La brujola dice Para acá Anda por el castillo Para acá Anda al castillo Bueno, camina Hacia el castillo Bueno, eso ¡Eh! Te nota, tío El primero que lo encuentra Se lo lleva Te bueno que es por aquí No Estoy mirando A ver si hay algo por abajo Bueno, vamos pues Creo que hay que salir Aquí del patio Ah, vale ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Sos Dobby? ¿Es un fos doméstico? Tienen toda la cara de Dobby ¿Cómo? Están en la entrada principal, ¿no? Sí ¿Sí? Aquí debe Mira, ahí están Los guardianes ¿Y dónde está el...? ¿Dónde está el pasillo ese? El puente ese largo ¿Por dónde viene el otro? Bueno, esa es la parte de atrás de Howard Ah No ¿Dónde está el puente de madera, dices tú? No, esa no La parte de delante Que es un puente súper largo Para donde van los guardianes Ah Sí, va a conocer Pero es que en esta entrada también hay guardianes Ya ¿Mas conajas? Sí Vierto tú un locomotor Eso Qué ganas tenía de usar ese hechizo Desde estas puertas para unirte a tu compañero Pero antes debes tomar asiento Y... No, la dispo Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw Y Slytherin, siempre el último Por cierto, ella va de verde Follow me ¿Dónde? ¿En tuite? Siempre va de verde Es un dúo de eso Vamos La sala principal Ay Dios Me falta elegir el sombrero ahora Estoy nervioso Yo mientras no acabe Mira, va de lado Esa hueá Yo mientras no acabe en Slytherin Me da igual ¿Tú dónde quieres acabar? No A mí me da igual Me da igual Pero tiene toda la pinta que viene ya ¿Predefinido? ¿Yo recibió daño? Sí, yo escuchaba como golpeado Bienvenidos, bienvenidos A otro año más A Howard La ceremonia comienza Y se escucha de fondo Afeítate viejo carca Afeítate viejo carca Me rompa las bolas ¿Qué? Venga El sombrero Era tu turno Vas tú entonces ¿Ah, que voy yo primero? Sí ¡Ay Dios! No quiero acabar en Slytherin Me da igual Pero no quiero acabar en Slytherin, tío ¡Ay, qué miedo! ¡Juan! Vamos a dividirnos Cada uno en una casa ¿Que no se puede? ¿Por qué? Porque si te cogen a ti Me cogen a mí Como si fuéramos un personaje Vale Responde con sinceridad Y... Hay show Show, show Que era un pasado Un futuro Y te... Te asignaré una casa Es lo que yo te aduzco hoy ¿Cómo te gusta que te conozcan en la historia? The wise The good The great O sea, the wise No sé lo que significa El bueno El grande O el sangriento ¿Vol? ¿No? No sé Eso sería blood Yo voy a elegir Yo voy a elegir por mi cuenta Tú Si a ti te... Te ponen después a... A responder Pues... Que no Pues te aguantas Vale Yo quiero que me reconozcan como el bueno ¿Qué es lo que más valora? La libertad La individualidad La comunidad La ambición La libertad La libertad La libertad ¿Cuál de los siguientes cosas odias? ¿No? Odias de la gente Que... Ah, que te digan Ordinario Ignorante Cobarde Cobarde Selfish Selfish Escucho un selfish Cobarde Ignorante Ordinario Ignorante Darnos Nos dando la elección O te doy la elección No sé Una poción Que tú Ah, que elija un... Vale Para hacer una poción Para inventar una poción Amor Gloria Wisdom O poder Amor Amor Amor, tío Que siempre está en el mercado Hay gente que viene comprando por ahí amor Tienes más dificulte De que estés de acuerdo ¿No? ¿Cuál de los siguientes? Dios, que es de jamagón, tío Castigo Lone Lice ¿Era Soledad? Boredrum Veng Ignores Ser ignorado ¿Cuál de los siguientes? Es más difícil que estés de acuerdo Este último no me queda claro Yo voy a darle a... Soledad Toma por culo Rater B Truces Liker Imitate Alzado Envidia Miedo ¿Envidia RTX? Sí Este Deja de pensar Lo mejor que te pongo es... Haber Puff Hostia ¿Y yo? Voy a bajar el FEPA Que me voy Pues... Ah, para que me toque a mí otro Pues sí, puedes elegir O voy a bajar el FEPA Ya ves tú ¿Qué problema tengo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los míos? ¿Los amarillos? ¿Estás pasando los verdes? ¿Estás pasando los verdes? Yo creo que esto de la casa no tiene nada que ver ¿Y otro ser? Javier Puff ¿Javier Puff también? Sí No puede ser verdad Sí Madre mía Estamos predestinados juntos Y la comida, la comida, la comida, la comida Ojalá eso en el Kelly, ¿eh, Cristian? Ya ves Cagas así ¿Qué? ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los de Javi el patio? Yo qué sé Ahora mismo odio a Griffith ¿Por qué? Me voy a pegar en sus comidas Se va a cagar en sus platos ¿Pero por qué los odio ahora mismo? No sé, porque soy de Adelpa Ah, vale Si fuera de... Tú necesitas hablar con los preferentes de tu casa Con los perfectos Perfectos, eso A esta gente nos van a mandar a tomar por culo de Griffith ¿Lo sabes, no? ¿Sí? ¿Digo yo? Habla con uno de los gemelos Willy, pues Vale, los de Javi el Paz son amarillos Toso, leales, honestos Y no sé qué, imparcial Tú eres el libro de explorar el castillo ahora Pero primero Necesitas saber Tu primera lección Es Hechizos El profesor... Ah, este es el enano Flickwick Pero habla... Tienes que hablar con... Y desbloquear Lumos Explora el castillo Y Grown primero Puedes encontrar gente alrededor del castillo con misiones para ti Ellos tienen una interrogación... Con una interrogación sobre sus cabezas Tú puedes reconocerlo... Con lo que puedes reconocerlo Yo te estoy quieto, que me distraes Largo del plano, hijo de puta Salgas del plano Que salgas del plano Buena suerte ahora Creo que Freddy, George, Willi Tienen... ¿No? Quieren hablar contigo Tú puedes encontrarlo en la mesa de los Grifindor Habla tú con el otro El mapa me lo da Es que me interesa mucho esto, tío Esta conversación ahora El mapa de... Vale Juro salen de mente que esto es solo una... ¿Cómo era? Solo una travesura Una travesura Howard Selecciona tu destino para un viaje rápido, tío Sí Madre Sí, sí Pero tengo bloqueado Gringo, Olivande y eso Sí ¿A qué te salen? Espérate Vete a Mugelworld O no, de Wizarding World Wizarding Leviosa Plataforma 9.3.4, sí Deon, Ale ¿Ha bloqueado? Sí, ¿por qué? Ah, porque tendremos que hacer alguna misión para poder ya viajar, ¿no? Ah, travel to your common room with the Marauder map Hay que ir a... Ah, vale A la sala común Sí Eh... Howard Hadlepath common room Ok Porque me viajo de Sahara Ya he viajado, Gritio Ya he visto la gente desaparecido Vale Eh... ¿Dónde es? Howard, ¿no? Howard Y te va a salir el segundo Habitación común Yes Viajando a Habitbath Es guap Qué raro, tío Han hecho las... Han hecho las habitaciones de cada casa, tío, diferentes Claro Es que si vas a poner... No, si haces que puedas elegir una de las casas Porque tiene derecho A lo mejor a todo el mundo no le gusta a Gryffindor Simplemente la película La... Bueno, la película El libro La historia que creó J.K. Rowley Contaba la historia de esa casa Pero a lo mejor a todo el mundo no comparte los mismos ideales A lo mejor me interesan más los ideales de esta gente Que yo no sé si habrá otro sitio donde se... Se explayen con las historias de cada casa No sé si hay otros libros Ya, así que no se pague miedo a mí Tienen libros hasta donde alcanza la vista, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, tío Un piano Tiri, 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 tiri Que... Vamos a ver Dice que aprendamos... LUMOS Sí, hay que ir a la clase del friki Este... El enano ¿Cuáles son nuestras habitaciones? ¿Algo para sustraer? Sí, ahí no lo he visto Un castro de Minecraft En una maceta ¿Cuáles serían nuestras habitaciones, tío? Pues... ¿Cómo decirlo? El no El no Fat Friar Tiri, 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 tiri Que no se sale por aquí Está cerrado Aquí hay más habitaciones Sí, se sale por aquí Aquí ni nada Tía, claro Esto nunca lo hemos visto Pues como solo los veíamos entrar y salir del cuadro de la Dama Gorda Claro Tiri, 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 tiri Tiri, tiri, tiri ¿Qué es este? Frey Perico Mmm Hola, amigo Puedes llamarme Fat Friar Freyar Ah, vale El gordo El fri de gordo, ¿no? Sí Vale Localiza la clase ¿Nos vamos? No me jodas Que estamos en un... Está dentro de un barrio, ¿no? Sí, tío Está escondido en un... Una barrica gigante Estamos en una bodega Sí, tío Este es a ver para ser un borracho Madre mía, pues de los míos Es de los míos No me he sintió más a gusto Me va a gustar esta casa Madre mía Ya he desvalijado eso En nota Este es... Antes que tú lo vieras ya estaba desvaliado Es de los míos, tío Está en mi casa La hicieron para mí Como salió por el lado contrario A donde nos marca Pero bueno Me voy a cagar en tu vida Dío, estamos... Estamos a tiempo de dar la vuelta En condiciones Vamos, aquí se puede cruzar para allá ¿Me va? Ya tarde Ya estoy lejos ¿Qué es esto? Ahí no puedo pasar Así Uh 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 Aquí hay una caída muy grande No sé qué es Ah, se puede bajar por aquí Ven, 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 ven Mi afán explorador lo hice todo Dijo ¿Dónde está la caída? Ah, aquí Uh 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 Exacto ¿Cómo mola esta puta mierda, tío? Es increíble Una mazmorra Una mazmorra de Minecraft aquí Ah, sí Bueno, a ti te recuerda a una mazmorra natural Pero es que es una mazmorra natural En Minecraft como en el resto del mundo ¿Dónde carajo me estoy metiendo, tío? Ah, la quiero encontrar la clase antes No, yo estoy año en luz de la clase, ¿eh? Ahora mismo Tú podrías avanzar Ya encontró Tú podrías avanzar la historia sin arrastrarme a mí, a lo mejor Pues estoy aquí en la clase ahora mismo Y pones esperando uno de dos O sea que tú, por cojones, tienes que estar aquí Hostias La pregunta es ¿Cómo funciona esto? ¿Vamos a la misma clase siempre? Pues eso parece Sí, porque estamos en el mismo curso Claro Las clases creo que eran opcionales O sea, tú podías elegir las que querías, creo No te acuerdas al Mion con el giratiempo Sí, tenías más de la cuenta Que podías ir a más clases porque Le daba la vuelta al tiempo Y regresaba Regresaba atrás Y iba a otra clase Aquí no es el conocimiento de todas las clases Creo que me he perdido Sigue la brújula No puedo seguir la brújula Estoy bajo tierra Ah Magnífico Yo puedo Creo que se vuelve por donde he venido Eh, un cofre No, no No ¿Los enemigos? Ay Sí Ay, déjame No No, no puedo salir de aquí Me voy a morir como una puta rata A ver, ¿cómo me tepeo yo a...? ¿Me estamos? Uf Menos mal que me puedo tepear ¿Qué? ¿Que me puedo tepear? ¿Estás en la casa? Sí, he vuelto ahí a la... Vale Ya probaremos eso más adelante No, ya, tío Está la animación hecha Como si se abriese hacia adelante, tío Este juego es brutal, tío Este juego... No hablo del mapa Sino el juego El juego, sí, tío El juego este Es un insulto a los demás, macho Es un insulto a las capacidades De los demás Porque es que puedes hacer Lo que te salga del nabo, tío Programándote Puedes hacer lo que tú quieras Es que si a esto Esta gente le metieran Más manos Le hicieran más cosas Habría más Más probabilidades Más posibilidades Para los mapmakers Más posibilidades Más posibilidades Para los Los programadores Yo voy a... Yo pienso que es por aquí Es que veo un agujero en la pared Y ya me quiero meter, tío Vale, y por el hecho de que estoy saliendo de... Esto es una clase Tú estás... Ve a Jabel A Jabel Pociones No, yo ya me he ido de allí Esto es pociones Tengo una vista de lince Aquí, peña Es que no sé dónde estás Yo puedo ir directamente Con un tópeo a la casa Pero... O sea, la clase Vale, estoy en las escaleras Las escaleras locas esas, ¿no? No ¿Y cómo has llegado? Pues lo que sé Dame explorar un rato, hombre Vamos Una wizard car El sonidito es Es uno del wow, tío Eh, la torre de astronomía Vamos He llegado a clase de transfiguración Buenas tardes Vale, la flecha apunta Para allá ¿Puedo salir por aquí? Transfiguración No sé qué Eh, aquí un ¿Quién es? Kevin Ed Wesley Un regalo Treván 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 Davies Hmm Salian No sé quién coño es Salian Quizás Salian necesite una pequeña ayuda Para ver a Davies ¿Cómo él es? Que entregué una carta de... Yo que le puedo darme la... Que le quiero te diga Vamos a ver, vamos a ver He cogido una misión de una carta, Chris Primero, Lumos ¿Cómo? Una misión de entregar una carta Sí, si la he cogido yo aquí De un nota Pero vamos a hacer primero la de Lumos Ya la has hecho ¿Ya ha entregado la carta? Sí Joder, tío Y yo ahora no grabo eso Muy bien, muchas gracias Estoy aquí Pero si la tienes que hacer Que la tienes que hacer tú también A ver, si yo he cogido la misión Y me salta a mí que la tengo Y... Tú has cogido la misión Y yo no la tenía Yo he cogido la misión Y la teníamos los dos Yo he entregado la misión Tú no la has entregado todavía Mira la Cuesi Y le tienes la carta Pero ¿Por qué experimentar Con esas cosas, tío? ¿Por qué? Experimentar Si tú me has dicho Me vía Me vía ¿Qué es lo que me has dicho? Déjame investigar por ahí Fotajito He empezado a coger cosas Porque la misión La has cogido sin preguntarme ¿Me dejas hablar? Por favor ¿Por qué experimentar Con esas cosas Y... Llevarnos al riesgo De tener que reiniciar Todo de nuevo? Pero bueno Sí ¿Qué reiniciar? Pero si me has dicho tú Voy a... Déjame investigar por ahí Y de hecho La misión la has cogido tú O sea Que tú puedes coger la misión Y puedes entregarlo A donde está la polla Entonces no estás jugando conmigo Estás jugando tú solo Quieres que las misiones Se hagan en el orden Que tú quieras Y por eso Por aquí Y en aquella dirección En la hora de que tú quieras No Si no sabemos cómo funciona No sé Cuál es el código de esto No sé si se coge para los dos Y los dos entregamos Ya me habrías entregado Mi misión Que es lo que te quiero decir Claro Pero como tú no lo has mirado Ya ha empezado a decirme Todo Sin saber Por eso por el mismo Porque no tenemos que arriesgar Vamos allá Bueno, te puedes esperar un momentillo Yo donde cuando estaba Diemega Con la puta Bueno, hay que atravesar Aquella puta pared Es que a mí ya no me sale la brújula Si te marca ahí Es porque tienes que venir por aquí Ven Yo no tengo la brújula Porque ya entra en la clase Pero tiene que estar aquí Pero dónde están los cartelitos Que te están Que te tienen que llevar Ahora aparece uno Dame lo que hay aquí Ahora Ahora, pero entre medio Va a misiones ahí abajo Vamos a prender ya De una puta beluga El pitufo es este Bienvenido a estudiante Mi nombre es profesor Flitwick Y no me ha dado tiempo La primera clase Para aprender un simple hechizo Lumus Luz Para iluminar lugares oscuros Usted en la habitación Que esté oscura Y no vean nada Y no vean nada Tú puedes usar Lumus Haciendo doble clic derecho En la práctica Lumus Tiene No sé qué especial La cosa es simple Colecciona cinco estrellas A través del laberinto De corredores Pasillos estos Y tú tienes que encontrar el camino Te deseo lo mejor Muy bien ¿Nos dividimos? Buena suerte La pregunta Espera Desde aquí no sé Si él es muy chiquitico Y tú Y tú normal O tú eres muy grande Y eres normal La pregunta es ¿Las estrellas que yo cojo Yo No sé ¿Qué cojo yo Te cuentan a ti? ¿O tenemos que coger Cada uno a las cinco? No lo sé Si escogí una misión Y nada Tiene a mí la puta carta No la carta Me la daba cuando yo Hablaba con él Ah que tú también Tú también has hablado con él Claro Yo esa misión no la tenía ¿Y por qué no has empezado por ahí Pedazo de hijo de puta? Eso es lo que te he dicho ¿Por qué no has empezado por ahí? ¿Por qué me has dejado creer De que yo he activado La misión para los dos? No Si te he dicho He cogido una misión De entregar una carta Me ha dicho tú Eso te la he cogido yo Hace un rato Eres una pesadilla Vámonos Y yo La varita Abres el de esta de misiones Y se ve como un poco mejor Vamos mi sitio ¿Cómo que se ve mejor? No sé A ver, espérate Mira que ha oscurecido ¿No? Mira, a ver Entras en el libro de misión Y se ve Se ve tío Se ve Se ve un poquito mejor Doble clic ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Tú ves? Yo veo ahora mismo Con el humo ¿Ah, con el mío? No, no Con el que yo he hecho Ah, vale De hecho yo a ti te veo con los brazos bajados Vale Mira, ahora mismo estamos aquí Eh, si seguimos para allá Hay izquierda Derecha Vale ¿Cuál va a correr tú primero? Voy a coger Justo la que está en el centro La que está en el centro Derecha 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 Ok Sí, nos cuenta Vale Ahí va Nos vemos en el centro Ahí ¿Ahora dónde? ¿No ha podido la que está a la izquierda? Sí La izquierda Tú la de arriba Y ahora faltaría A la que está Al fondo del tostiar Coge tú La que está más arriba A la izquierda Y yo la que está a la derecha Vale Y la que está a este camino Que es en una línea recta Que es ir y volver ¿Una línea recta? Coño El camino desde aquí Desde esta sala La de la derecha O sea, esta Sí, la de la derecha La que veí yo Si tú ves a la de arriba A la izquierda ¿Qué harías la de arriba A la derecha? Vale Pues en lo que tú vuelves Yo cogio ya las dos Venga Vale No, espera Ahí está Ahora para acá Da la vuelta para allá Y se vuelve por el mismo sitio Es muy complicado Te, 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 te Haciendo más Y ya no puedo correr Tío Apante Y Paso una Vale Eh, espera Ah, coño Para acá Esa no Esta tampoco Esta Para acá Y para acá Para acá y para otro lado Todo viene por aquí ¿Verdad? No Me ha venido por donde es Si, no Ah, no Tú has quedado Vale Es que ha dado toda la vuelta De nuevo Sí, sí, verdad Toma tus putas estrellas A ver para qué coño las querrás Eh, ha desaparecido Bien hecho, excelente 10 puntos para Hufflepuff Este año la casa Mi casa gana la copa Por mis cojones Le pegamos una paliza a Harry Potter Y se acabó Este año Hufflepuff Gana la copa Por mis santos cojones A muerte Con Hufflepuff Juan No Vale Y tengo un bloqueado oscuro Localiza la clase contra la defensa oscura Vale Defensa contra las artes oscuras Vamos ¿Quién había en el libro 6? ¿Lopus? ¿Lopus? ¿No? ¿Contra las artes oscuras? Sí Mmm En el 6 ¿No se llamaba? ¿Lopus? Sí Lupus Eh Remus Remus Lupus Lupus Perdón Creo que era él, ¿verdad? No Es que no me acuerdo O era Ojo Loco No Ojo Loco es de De la anterior Mira Me hace encantamiento Sí Vamos No sé ni cuánto tiempo llevo Hostia Llevo ya una hora Pues Voy a cortar aquí este episodio Vale Vamos cortar aquí este Dejamos Eh Lumus Este episodio se llama Lumus Y el siguiente pues Ya veremos Así que Si os ha gustado Un like Para hacérmelo saber Si os disgusta Pon de like también Toda crítica es bienvenida Y nada más por mi parte Así que Vale Ahí os quedáis Chao Les